Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero como siempre, ¡qué fenomenal! ¡Pava! ¡Ay qué solecito más bueno! Atardecer ya primaveral, los días más largos, son las 7 de la tarde y de verdad Tengo el sol aquí reflejando en un muro de ladrillo al exterior de mi ventana que es una maravilla ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, ¿cómo prometí la semana pasada? Hoy os voy a enseñar los 10 descubrimientos de fragancias de casas que ya conocía que más me gustaron en la feria de Exxon en Milán O lo que es lo mismo, para mí los mejores 10 lanzamientos de perfumes que ha habido últimamente de marcas que yo creo que conocemos todos Todas estas, como os digo, las descubrí, estos nuevos lanzamientos o recientes lanzamientos en la feria de Milán Y esa feria es muy loca, hay 750 marcas, lo habréis visto en el blog y evidentemente todo lo pude ver Así que estas son las 10 mejores de las que yo vi, de las que yo probé Que algunas tengo la suerte de tenerlas en botellas, otras las tengo en muestras Pero todas son maravillosas y quería sin duda hablaros de ellas Así que si os interesa, sin más dilación vamos allá y ¡dentro vídeo! Y deciros por si alguien está empanado de la vida, que la semana pasada, el domingo pasado, subí mi top 10 descubrimientos de nuevas casas de perfume O más que nuevas, descubrimientos de marcas de perfume que a lo mejor son menos conocidas y que me parecieron increíbles Cuando las probé en Exxon's en Milán Así que si no lo habéis visto, por aquí os lo dejo Y ahora vamos allá con las 10 mejores fragancias de casas que ya conocía, que descubrí en Exxon's Y voy a empezar... ¡Woohoo! Why not Voy a empezar con... No ha sido un nuevo lanzamiento de Renier, pero uno de los que lanzó en este último año Que yo todavía no había probado Y que me ha parecido espectacular Esta de aquí se llama Riz Tanama Es una creación de Renier, él es el perfumista detrás de esta fragancia Por cierto, lo conocí en Exxon's y qué persona más maja Es un amor Tengo una ganas de conocerlo en persona porque hemos hablado muchas veces por teléfono y demás Y ya por fin darle un abrazo y hablar con él así en directo, me encantó Este perfume Si os gusta la cereza pero estáis hartos de todas las fragancias de cereza que salen últimamente Que se parecen todas unas a otras muchísimo Esto es otro rollo, esto es otro nivel Esto es ese punto que nos gusta más o que me gusta a mí más De complejidad, de parte un poco animálica, sexy Si queréis vídeo con reseña completa decírmelo Porque voy a intentar aquí hacer un resumen un poco de todas para no extenderme demasiado Pero este perfume para mí, aparte de que es súper potente en piel El primer spray que tiene es bastante apoteósico Tiene algo que no es la misma fragancia Pero si os gusta Moth de Zoologist Pero la veis muy oscura O la asociáis más con el otoño que a mí me pasa Moth me gusta mucho pero es más empolvada, es más polvorienta Y también tiene ese punto de miel que no hay aquí Pero el tipo de oud que tienen para mí Moth y Rish Tanama es similar Es un oud un poco animal o bastante animal En este caso además tenemos también castorio Y eso está contrarrestado con una nota de cereza Y una parte de lima en la salida Muy efervescente, muy jugosa, muy ácida vibrante Pero ese fondo de oud y de castorio animal está detrás Y le da una potencia y una profundidad al perfume Espectacular, de verdad Brutal como me dura en piel Como me proyecta sobre todo las 3-4 primeras horas Es extracto de perfume Y en el secado tenemos también una parte ambarada Ligeramente avainillada Pero lo maravilloso de este perfume es que no es demasiado oscuro De hecho yo creo que esto en noches de verano y de primavera Tiene que ser divino Me encanta como ha trabajado aquí Renier la cereza Porque es súper original No es una cereza demasiado gourmand Esa parte de oud y de castorio está presente Y le da una profundidad y un rollazo De verdad, sexy, espectacular Me ha encantado Rish Tanama Si no la conocéis, probarla Por cierto, acaba de sacar o va a sacar ahora mismo Renier Musky Rain Que también la probé y me encantó Que es un perfume como más frutal, floral Pero que trabaja la flor de Narciso Que tiene un subtono acuerado profundo También muy sexy Así que he probado las últimas de Renier La verdad que está haciendo un trabajo buenísimo Y por cierto, recordad que tengo un descuento en la página de Renier Que se me olvida de decirlo Lo dejaré por aquí debajo en la caja de info como siempre Por si a alguien le interesa probar alguna de sus creaciones Otro perfume que me dejó enamoradísima Y que literalmente cuando termine de grabar este vídeo Me voy a comprar la botella, ¿vale? Esta casa, este perfumista no estaba exponiendo en Exxons Pero lo guay de estos eventos es que muchas veces te encuentras A perfumistas y a gente que no está exhibiendo Pero que tiene también casas o que crea perfumes Se puede hablar, se les puede conocer Y en este caso me encontré en una cafetería Comiendo con mi madre A Ponsa, a Alejandro Ponsa Que como sabéis es un perfumista basado en Barcelona De Barcelona Y me dio muestecitas de toda su colección Y específicamente me dijo que probase esta Porque pensaba que me iba a gustar mucho Bueno, voy a dejar por aquí una foto La fragancia se llama Sanat Y esto es... Atención, si os gusta el Ylang Ylang Tanto como a mí Si os gusta la cremosidad Las fragancias avainilladas Resinosas Con ese punto floral amarillo tropical Esto es un sueño Este es un perfume que, no os digo más Si lo hubiera tenido el año pasado O si lo hubiera descubierto antes Podría haber sido perfectamente Y probablemente, quizás Hubiese sustituido a otro que utilicé el día de mi boda Tiene un Ylang Ylang maravilloso Natural De los que a mí me gustan Y luego Esa parte de Ylang Ylang Está combinada con Una vainilla preciosa Cremosa Muchas resinas Un acorde como ambarado Es un perfume súper envolvente Elegante Sensual Intenso además Me lo puse esta mañana Y estaba trabajando en casa Lo llevaba en la muñeca Y mientras que iba como escribiendo en el ordenador Me lo iba oliendo Y esto es una joya Si os gusta el Ylang Ylang Por favor Probar Sanat Si queréis reseña individual Cuando me llegue el frasco que me voy a comprar Como digo Después de grabar el vídeo Decírmelo Y os haré reseña detallada Pero de momento Amor total Ya os digo Me lo voy a comprar Porque yo amo el Ylang Ylang Y este tiene una cremosidad Avainillada Resinosa detrás Hiper sensual Hiper reconfortante Elegante Preciosa Sanat de Ponsa Siguiente perfume Que me encantó De una casa que me encanta De una casa que de hecho Me encantaría haceros Reseña individual O digamos Más que reseña individual Hablaros de todas las fragancias Que tengo de esta casa En mi colección Porque son ya bastantes Es una casa turca Que se llama Regalía Y este es el nuevo lanzamiento Que han sacado hace Uno o dos meses Si no me equivoco Se llama Hatir Esta es su botella En color así un poco Café anaranjado Y el color del pacallino De la botella Le va a quedar impintado Porque Este es un perfume Que además Estuvimos en la Feria Mamuchi Y yo en el stand de Regalía Su fundador es Un amor Nos sentó ahí Y nos dio un vasico De café turco Está inspirado en el café turco Y es una fragancia De café Pero que tiene Muchos matices Especiados Y también dulces Tiene una nota Delukum Que son los dulces Estos turcos O delicias turcas Gelatinosas Bañadas en azúcar Un poco tipo Gominola frutal Y ese aroma Como de caramelo Y fruta Está presente aquí Lleva también Chocolate blanco Lleva vainilla Abatonka Y canela Que es lo que le da Un poco ese rollo De café turco Dulcecito Especiado O en España Me recuerda también Un poco al olor Del café de buchero ¿Sabéis? De café de olla Aromatizado Pero no resulta Demasiado empalagoso Ni denso Y con denso No me refiero A que sea ligero O que no dure No Error Este perfume en mi piel Ahora os cuento Pero me dura por lo menos 10 o 12 horas Me refiero a que no es Demasiado empalagoso Demasiado saturante Porque tiene un ligero punto De cuero suave Porque tiene un ligero punto De jengibre Que le da como cierta luz Cierto punto fresquito Viberante Tiene también algo de iris Y de vetiver Incluso suavemente Cuando seca en piel Algo de cuero Pero muy muy suave Y esas notas Hacen que la fragancia No sea un gourmand En toda tu cara Que te mate Sino más bien Un aroma mucho más matizado ¿No? Y me parece Una delicia Una delicia turca ¡Uh! Que me lo cargo A más no poder Que además Para estar en casa Por la noche O para salir por la noche Y querer sentirte Dulcecito y adictivo Es perfecta Y lo que os decía De la duración Me la puse Hace dos días Por la tarde Y a la mañana siguiente Cuando me fui a la ducha Todavía me la sentía Y cuando empezó a caerme el agua Me vino como una especie De halo De caramelo O de azúcar caramelizado Más bien Que fue No sé Una maravilla Me encantó Me encantó Me encantó Enjuagármela O quitarmela del cuerpo Con agua Porque había todavía Como una experiencia Olfativa más Con esa faceta Como de azúcar caramelizado Que se iba Como evaporando De mi cuerpo Si os gusta Lo gourmand O si os gustan Las fragancias de café Tenéis que probar Hatir Otro descubrimiento top Para mí Sin duda También uno de los mejores De esta feria Además Tuve el placer De estar en el evento De lanzamiento De este perfume Cuando estuve en Milán Que se hizo una de las tardes Tarde o noche Sube una cena Muchísimas gracias a la casa Le Jardin Retrouvé Por haberme invitado A mí y a Mamuchi Y además a mí Por haberme regalado Esta fragancia A Mamuchi también le dieron una Porque a Mamuchi La verdad Que no se fue Con las manos vacías Menuda crack Pues esta de aquí Es el nuevo lanzamiento De Le Jardin Retrouvé Y se llama Osment Louis Chouin O Oli Lo voy a sacar de la caja Porque el packaging Es súper bonito Esta casa de perfumería Me encanta Revisita Fórmulas más tradicionales O clásicas En la perfumería Y les aporta Un toque más moderno Pero sin perder La calidad Los ingredientes La naturalidad Muchas veces De sus aromas también Y la verdad Que soy fan Además a nivel calidad Precio están súper bien Así que No os puedo recomendar más Que echéis un ojo A los ratones Retrouvé Y aquí veis La botella De Osment Louis Chouin Aquí tenemos El dibujo Porque todas las fragancias Tienen una ilustración Y esta Como no podía ser De otra manera También es preciosa Esta es la de 50ml Si no me equivoco Pero Estas fragancias También están disponibles En botellas de 15 Y de 30 Con lo cual Como os digo Para tienes de probar No muy caras Porque la de 15 Está bastante asequible Así que Me gusta el formato Y la casa creo que es Cero pretenciosa Y que aporta Perfumes de calidad Si os gustan las fragancias Que os hagan feliz Que os hagan sonreír Debería haceros un top Perfumes Que hagan feliz Porque estoy muy a tope Con ese tipo de aromas energizantes Y felices Y naranjas O amarillos En color Últimamente Si queréis os lo hago Dejadme en los comentarios Pero este es ese tipo de aroma Hiper feliz Hiper jugoso Es una combinación Espectacular De melocotón Melocotón fresco Jugoso natural Lo estamos dando Lo estamos regalando Con unos mantos Una flor de osmanto Divina Un poco verde Que te transporta A un jardín Oriental Mágico Y luego tiene también Una parte floral Blanca de jazmín Que le da ese punto Un poco sensual Seductor A mí el jazmín Me parece una de las flores Más seductoras que hay Y perdón Acabo de ver las notas Y no es melocotón Lo que lleva Es albaricoque Pero bueno Ese fruto naranja redondo Digamos Albaricoque o melocotón Porque son muy similares Esa jugosidad Y en el fondo Un poquico Un puntico suave De cuero Pero muy suave Casi imperceptible Con almizcles Que le dan también Esa parte un poco más sexy Más profunda Incluso ligeramente ahumada Diría yo Pero suavemente Y eso es lo que le otorga para mí Como el punto extra Y más elegante A este perfume Y que no no sea simplemente Un perfume frutal Luminoso Básico O demasiado sencillo Facilísimo de llevar Feliz Elegante Muy unisex Si queréis un perfume Que de verdad Os haga feliz Este Es que Para mí significa Felicidad Osmond Liu Yuan O Oli Otro lanzamiento Para mí Maravilloso De las últimas semanas Otro que tengo la suerte De tener en botella Me la ha regalado la casa Así que Gracias de corazón Tenía mucha ganas De conocer al equipo Detrás de Atelier Materie Porque es una casa De la que ya os hablé Hace unos meses Y que creo que tiene Unas fragancias Muy bien hechas Elegantes La botella es preciosa Y también son en general Originales Que es una cosa Que a mí me mola Como sabéis Esta de aquí Es el último lanzamiento Que han sacado Y que presentaban En Exxance Y se llama Cuir ni l'homme Cuero ni l'homme Mirad que preciosidad De botella De verdad El detalle del tapón Como en una especie De hormigón O de cemento Como con toques dorados Me parece increíble Y esta es una fragancia Como su nombre indica De cuero Pero Que no os asuste Si no os gusta el cuero Demasiado oscuro Demasiado gasolinero O con dejes Así un poco Como de gasolina Que puede pasar Este es un cuero Elegante y refinado A más no poder Y también cremoso Que a mí Pues ya sabéis que me gana Es muy especiado En su salida Tiene mucho cardamomo Si os gusta el cardamomo Creo que os puede encantar Creo que es elegante No lo siguiente Sobre todo Me atrevería a decir Que en piel masculina Esto en un hombre Creo que es divino Yo también lo utilizo Pero a Brett Le queda mejor Lo tengo que decir Así son las cosas Y la parte de cuero Está combinada con rosa Una rosa Ligeramente empolvada Muy sofisticada Como os digo Y también tiene un punto De violeta Que contribuye a darle Esa faceta floral Empolvadita Incluso un poco limpia En su salida No es un cuero difícil De llevar Ni oscuro Como os digo Es un cuero versátil Elegante para todos los días Y luego tiene Y luego tiene un punto De pachulí en el fondo Con tabaco Que le dan también Ese toque sexy Y atractivo Precioso Adictivo diría yo Me ha gustado mucho Es un cuero ejecutado Como de manera clásica Pero diferente a su vez De cueros más clásicos Como por ejemplo No sé Me acuerdo ahora De Cœur de Rousy De Chanel No Es otro tipo de cuero A lo mejor Tiene ese punto más moderno De por ejemplo Tuscan Leather Pero Con algo ahí como atemporal Y muy sofisticado Muy refinado Con esa rosa Esa violeta Y ese toque sexy De tabaco y pachulí Me encanta Si os gusta el cuero O si os gustan las fragancias elegantes Cœur de Nilon Caballo ganador Y de un perfume más acuerado Elegante Voy a pasar a un perfume Limpio, versátil Súper único De una casa italiana además Que tiene unas chicas detrás A un equipo detrás Que son más majas De verdad Qué bonicas son La casa me encanta Las botellas son preciosas Tengo ya tres de esta colección Y es que además Todas son únicas Y todas aportan Algo diferente en perfumería Y eso a mí Ya sabéis que me gana Y esta de aquí Que es su nuevo lanzamiento Y que presentaban en la feria Con esta botella maravillosa Se llama Tistar En esta casa Y estas fragancias Trabajan La relación entre el perfume Y las constelaciones Las estrellas Qué bonita idea Y Tistar Pues supongo que es una constelación existente Si no Que me maten Yo creo que sí Es un perfume Como os digo Raro pero guay Raro porque es una fragancia limpia Pero que no es un cítrico Ni es un almizcle Simplemente Tiene sus elementos Pero tiene otras cosas Además es súper duradera en mi piel Y con buena proyección Para ser un aroma limpio Versátil Y que te puedes poner todos los días Tiene una salida Cítrica verde Guay De menta Con yuzu Pero también tiene aldeídos Por ahí metidos Le dan ese toque un poco Pues efervescente No burbujeante Que a mí me mola En el corazón Es más floral Pero también verdecita Lleva peonía Lleva ruibarbo Y en el fondo Tiene abeto Tiene un punto de nagarmota O de cipriol Con almizcle Es un perfume Verde amaderado Pero frutal Amarillo Exótico Con ese yuzu Y también verde Porque tiene esa menta Pero también eucalipto Y ese toque de ruibarbo Con un corazón floral suave Que le da calidez Junto al almizcle En la base Y una sensación también reconfortante Un aspecto casi Para mí como de Fereales Que no sé de dónde le saco eso O de Arroz No sé No es que huela a ejes Que es muy difícil de explicar Pero tiene Parte cítrica Parte limpia Parte ligeramente verde Parte amaderada Y parte floral Pero a la vez es también Cálida Y envolvente Me ha encantado Me parece súper única Incluso ligeramente Avainillada Pero no lleva vainilla No me preguntéis de dónde le saco eso Pero tiene un ligero matiz Dulce Suave en mi piel Y si queréis un perfume Limpio y versátil Diferente Esta Os recomiendo mucho que la probéis Tistar de Linastra Fantástica Por cierto Linastra Si no me equivoco Tengo también un código de descuento Que os dejo por aquí debajo Si sigue activo Espero que sí Otra casa que me encanta Y lo sabéis Y que también lanzaba Nueva fragancia En Exxons Y además de nueva fragancia También nuevo producto Un momento Es Dulcita Parfums Y tuve la suerte de recibir de ellos Esta mini botellita Con el nuevo lanzamiento De 15 mililitros Esta de aquí Se llama Rosarín Y es la rosa De la colección Que hasta ahora tenían Rosa pero con Otros elementos Por ejemplo La de Chau de Siama y Rosa Pero no es la rosa Lo que a lo mejor prevalece O destaca más Esta es una interpretación De Pisara Que es la perfumista De Dulcita De una fragancia de rosa Y patchouli Más clásica Pero con un twist Bastante moderno Sigue teniendo Desde luego La elegancia De esta casa de perfumes La maestría En el trabajo De las flores Porque esta mujer De verdad Toca las flores Y las convierte En algo maravilloso De verdad lo digo Y aquí tenemos rosa Y tenemos patchouli Pero también hay una parte Frutal En la salida Bastante prominente Feliz Lleva litchi Y lleva frambuesa Pero no es demasiado Inocente Tiene por ahí Un punto como sexy Porque lleva albiz Cleambretta Ojo Un toque de incienso Que le da como Una dimensión también Más interesante Y un poco Mística Al aroma Y luego una vez Que seca en piel Tiene esa sedosidad Esa característica De seda sobre la piel Que caracteriza también A muchas creaciones De Pisara Que se la da el sándalo Yo creo Con una especie De acorde ambarado Que lleva por ahí también Calidad envolvente Frutal Feliz Versátil Pero a la vez Con personalidad Sensual para mí también Y en mi piel Un poquico dulce He de decir Tiene matices dulces Pero no es excesivamente Gourmand Es preciosa Si oculta la rosa Otra que hay que probar Me ha encantado Gossaguin Y de hecho Esto cuando se me acabe La botellica de 15ml Que además No sé por qué Se me ha tropeado un poco Es como si se le hubiese salido Un poco el jugo en el avión Cuando esto se acabe Me haré con la botella Señores Por cierto Recordad que Dulcita Está en perfumería Comas Ahora donde tengo El descuentazo Que os dejo por aquí debajo Y El producto guay También que presentaban En la feria Son los Body Mist Y Hair Mist Vamos Spray para el cuerpo Y para el pelo Que los han sacado De tres aromas Y me regalaron este Felicidad absoluta Muchísimas gracias Al equipo de Dulcita Pude elegir de los tres El que prefería Tenían la Dulceau de Siam Que estuve a punto De cogerlo Porque es Uno de mis aromas Favoritos de esta casa Pero como tengo Lo de Parfum Pues pensé que igual Era mejor coger uno diferente Tienen también Era One Que es una fragancia Verde pero cremosa Y amaderada Muy bonita Y luego tenían esta Que para mí es Una de las mejores creaciones De Pisara Pero que está en la colección De extractos Junto a Isara Que es ese perfume De tabaco ambarado Que me maravilla Y esta de aquí Que han sacado en el formato Nuevo de spray Para el pelo Y para el cuerpo Se llama Melodie de l'amour Melodía del amor Vaya nombre de fragancia Y os diré que Este perfume O sea la versión perfume Para mí también Es una de las fragancias De novia Más bonitas que hay Un perfume floral blanco De nardos Espectacular El spray O mist este Para el pelo Y para el cuerpo Huele igual De hecho Huele igual que lo de Parfum Es solo que es más suave Supongo también Que no llevará alcohol Por eso se puede poner En el pelo Pero es un sueño De floral blanco De verdad Elegante Envolvente Súper denso Pero la verdad Que en esta versión De Body Hair Mist Es más etéreo Que en su versión O de Parfum Pero el aroma Es el mismo Y estar muy bien De precio estos Así que también Es una manera genial De probar las fragancias De dulcita Si queréis Tener un elemento O una especie De producto Para esprayaros Un poco más locamente Por todas partes Soy fan de esta casa Y siempre lo seré Y me quedan Madre mía Que pesada Creo que me quedan Todavía cuatro Voy a acelerar En realidad traigo once Porque Venga voy a traer ahora La que no debería traer Pero why not Había muchas casas Que presentaban Nuevos lanzamientos Pero no todos Han salido todavía Y por eso No quería hablaros De ellos Porque no los podéis Comprar aún ¿Vale? O porque Tampoco tengo muestra Los probé en la feria Pero nada más Y eso pasa por ejemplo Con Uno y Nomad Que presentó Nuevos lanzamientos geniales Soradora Que también presentó Nuevos súper interesantes Y muchas otras casas Cajal También presentó Uno muy guay La novedad Pero no tengo muestra Ni nada Así que no he podido Probarlos mejor Uno Que no ha salido todavía Pero que va a salir Junto a otros tres En una nueva colección De esta casa Dentro de unos meses Semanas Es de la casa Rosendo Mateu Os voy a enseñar La muestrecita Que teco que me dieron Que además Qué majos El equipo de Rosendo Mateu Se sentaron conmigo Y Mamuchi Que nos presentamos ahí De repente Nos explicaron Toda la nueva colección Que es súper interesante Y son todo creaciones Que Rosendo Antes de morir Dejó hechas Y bueno Os enseño el mini Está rico Esta se llama 1970 Como os digo Es de Rosendo Mateu Y tengo este mini De 5 mililitros No está todavía a la venta Pero cuando salga La colección a la venta Me encantaría haceros Reseña de las cuatro Porque van a ser cuatro Las que presentaron en Exxons Me gusta como lo han hecho Porque todas Están inspiradas en un año Este es 1970 Creo que empezaban En Alguno con 50 O con 60 Si no me equivoco Hasta el 2000 y algo Y es una manera muy guay De seguir utilizando Como la manera En la que esta casa Pone nombre a sus aromas Que es con números Ya sabéis La colección clásica es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y ahora aquí tenemos años Que son números Pero de otra manera Cosa guay En fin Las cuatro me parecieron Interesantes Y dos de ellas Incluso tres Me gustaron mucho Pero esta de verdad Creo que va a triunfar Cuando salga Amantes del chocolate Y de los perfumes Amaderados cremosos This is a dream O lo que es lo mismo Esto es un sueño Que maravilla de perfume Con ese punto de chocolate Pero también con unas maderas cremosas Que le dan una elegancia de nuevo Esta casa para mí Otro punto que tiene en general Es que todos sus perfumes son elegantes Aun el 5 que es muy sexy También es elegante Pues en este 1970 Tenemos esa elegancia Pero con un punto más gourmand Un chocolate en polvo casi No demasiado negro Lo veo más como con leche Pero combinado con maderas cremosísimas Tengo que probarlo más en piel Pero os quería hablar de él Porque creo que esto lo va a petar Cuando salga Y ya os haré reseña De la colección entera Si puedo Cuando salgan las cuatro Porque creo que lo va a petar Huele muy bien Y tiene ese refinamiento De esta casa Pero con ese punto Un poco más gourmand Ha chocolatado Adictivo Muy bonito A muchísima gente le gustó Y esto va a ser Un buen lanzamiento Ya veréis Y me quedan Dos que estaréis esperando mucho Que son las nuevas De Mas y de Nishane Y venga Voy a meter la otra así De repente rápidamente Otro perfume que A ver Este es un poco meh Porque lo redescubrí en Milán Pero en realidad ya lo tenía Antes de ir a Milán Pero en la feria de Exxon También lo presentaban Fui a una fiesta De lanzamiento De este perfume Por la noche De la casa Goldfield & Banks Que también tiene un equipo Detrás majísimo Y presentaban La nueva creación El nuevo lanzamiento Del cual yo tengo Este travel spray Que mirad Que bonito es Que no puede ser más bonito De verdad Y este de aquí Es Island Lush Y os tenía que hablar De él de nuevo Porque para mí Se ha convertido En mi fragancia favorita De esta casa Me parece Un cuero antelino Cremoso a más no poder Con un toque Raro Pero guay Tropical Por ahí detrás Me transporta A estar de vacaciones Pero es una fragancia Más bien de antes Cosa rarísima Y es que tiene un punto De jengibre Y de pimienta rosa Por ahí Que le dan efervescencia Que le dan luz Con algo de nuez Y no sé por qué Ese conjunto Consigue darle Ese toque tropical Un poco como Sí de Island De estar en una isla No me preguntéis por qué Porque luego son Sobre todo Resinas Con ese punto de cuero suave Un poco de iris Y sándalo Que le da esa cremasidad preciosa Quizás sea el sándalo Lo que le da el exotismo No sé Pero me parece precioso Este perfume Me encanta llevarlo Me siento súper sexy con él Y si lo conocéis Para mí Como os digo Es el mejor De Goldfield and Banks Hasta la fecha Y ahora Voy a terminar Con el plato fuerte Que muchos estaréis Esperando que abre de esto Vamos a empezar Venga con Musk Milano Y voy a terminar con Nishane Musk presentaba en la feria Cuatro fragancias Aquí tengo El set de descubrimiento Que me enseñaron Personalmente Súper majos También el equipo de Musk Milano Y son cuatro fragancias Que han cogido De las que ya existen A las que les han añadido Ud Y han tocado un poco La pirámide No son exactamente Las mismas solo con Ud Porque eso no tendría sentido No, a lo mejor no funcionaría Han reforzado Algunos elementos en unas Y también quitado Elementos en otras Además De haberles añadido Ud Si queréis reseña Vídeo de reseña De todas estas en detalle Me lo decís Porque aquí os voy a hablar De mis dos favoritas Un poco más Y luego rápidamente De las otras dos Las dos favoritas Ya sabéis que yo De Musk Amo Tango Posiblemente todavía A día de hoy Para mí la mejor creación De Cecil Sarokian Bueno No, 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 no Tango Y de mi querido visiteur De la casa visiteur Cabaret Nocturne Un nardo Hiper sexy Como no hay ningún otro Han hecho las botellas De esta colección de Musk Porque son preciosas En color rojo Pues Tango Ud Fue una de mis favoritas Pero He de deciros Que no resulta tan animalica En mi piel Como el Tango normal ¿Por qué? Porque a Tango Ud Me han quitado El comino Que es una nota que A mucha gente Le huele a sudor A mí me huele a gloria divina Y atracción Y aunque sigue teniendo Un punto sexual Atractivo Este perfume De Tango Ud Aquí lo que le da El toque un poco más animálico Juguetón Es el Ud Y el comino No El comino ya no O por lo menos Está más apagado aquí Tiene para mí también Una faceta más Ambarada Todavía Que Tango normal Y le percibo menos Las flores Que percibía yo más En Tango la clásica Aún así Mega sexy Muy interesante Y muy comestible también Me ha encantado Otra que me ha encantado Es Mandala Ud Mandala es un perfume Resinoso Y de incienso Que tiene un toque Como de Coca-Cola Un poco efervescente Así El Mandala de la colección normal El Mandala clásico Y en Mandala Ud Le han metido Ud Y para mí Le han rebajado un poco La parte Más efervescente Y le han metido Almizcles Con ese Ud Que le dan un toque más sexy En la base Un poco más De almizcle sexy Atractivo No almizcle limpio Almizcle más bien No animalico difícil Pero ya sabéis Sexy Sexy atractivo Ese tipo de almizcle Entonces me ha encantado Porque sigue teniendo un poco La magia que tiene El primer Mandala Ese toque de Coca-Cola Esas resinas Ese incienso Efervescente Un poco místico Pero con ese toque de Ud En el fondo Con esos almizcles Que para mí La vuelven más sexy Que la original Así que Caballo ganador también Y luego las otras dos Que han sacado En la colección De Ud Son Lovekills Ud Que es la rosa Lovekills Pero con Ud Es una rosa con Ud Preciosa A lo mejor a nivel Originalidad No tan original O no tan diferente Porque hay más rosas con Ud En el mercado Pero si os gusta Esta combinación Es divina Es divina Me ha gustado muchísimo También Y luego tenemos A Russian Tea Ud Que en este sentido Le han rebajado un poco La parte ahumada Que tiene este perfume original Y tiene también Un deje como más sexy No sé Es que todas están Como más sexy No lo sé Tango no lo sé Porque es como que ha cambiado El punto sexy Pero en todas las demás Tiene ese punto como más carnal La verdad que las cuatro Buenas sorpresas Y sobre todo para mí Mandala y Tango Ud Ganadoras Claramente Y terminamos con Uno de los lanzamientos Como más esperados En esta feria O que más ha llamado la atención Y de los que más se habla A día de hoy Y es la nueva colección De Nishane De la que tengo el kit de muestras Y que se llama X Nishane X ¿Y qué han hecho aquí? Bueno, también han cogido Cinco de los bestsellers O de las fragancias Que más se venden de esta casa De las clásicas Y las han un poco reformulado Les han cambiado algunas cosas Han añadido otras Y las han llamado El nombre que sea Con una X detrás Básicamente Si queréis también vídeo De todas estas en detalle Decírmelo Porque lo que voy a hacer hoy Es ser mala Y hablaros solo de mi favorita Toma Venga no De mis dos favoritas No sé Tengo una clarísima favorita En esta colección Pensaba yo que iba a ser 100 Silent Ways X De hecho hice una historia En Instagram Donde os preguntaba Cuál creíais Que era mi favorita Y creo que el 80% de la gente Contestó 100 Silent Ways Pues no Me gusta mucho 100 Silent Ways Porque le han metido Un rollo como un poco Como de nuez Con cuero profundo Un cuero que parece Un poco Oud también Como un poco ligeramente Animal en la salida Que la hace mucho más Unisex Que la original Muy guay Pero la original Me sigue encantando Así que no sé Cuál sería mi favorita No lo sé Tengo que probarla más Sin embargo Una que para mí Claramente Ha superado la original Es Where are you Find your flames X Aquí la tenemos Find your flames X Esta es la muestra Yo dejaré fotito De la botella Por aquí o por aquí Para que la veáis Porque básicamente Es una botella normal De Nishane Pero le han puesto La X Y ¿Qué me pasa a mí Con este Find your flames X? Find your flames A mí me parece un perfume Súper sexy De barco pirata De ron Con coco Tropical Maderado Pero bastante dulce No tienes como que tener Muchas ganas De ponértelo ahí Con todo su dulzor Y con todo su toque Ese busi Para mí En find your flames X Le han bajado un poco El punto más gourmand O empalagoso Que puede tener la original Y el coco La nota de coco Se la percibo Como si fuese un sueño Hecho realidad Me queda espacio Por aquí ¡Qué coco! ¡Qué coco más sexy! Le han bajado también Un poco el punto alcohólico Y le han metido por ahí Un toque como Más que almizclero Creo que lo que tiene aquí Es como una especie De no cereal Pero resina almáciga Del lentisco Una resina como blanquita Y luego tiene también zanahoria Que le dan un toque casi empolvado Como un poco esponjoso A la composición Pero también siendo súper sexy Creo que es un perfume Que si os gusta Santal complet No es lo mismo Pero os va a gustar Porque tiene ese punto de coco Pero no tan evidente No matizado Con esta parte como de zanahoria Ese punto resinoso blanco Un poco más limpio Pero como también más sexy Más versátil para mí Que fire flames La original Menos empalagosa Más equilibrada quizás Y muy gustosa Me encanta Me encanta Muy unisex También quizás un poco más unisex Que la original Huele de cine Huele de cine Y otra que me ha encantado también Buloncha X Porque le percibo más La parte de T Y me dura más Que la original también Tiene muy buena duración en piel Y también tiene un sillash Muy bonito al principio Para ser una fragancia Más fresquita y limpia Muy bonita Hashivat X Os diré rápidamente Que a ver No sé No le percibo mucho la diferencia Quizás esta está como más equilibrada Y es más redonda Que la original Pero no sé Estoy un poco cansada De este tipo de aromas Así que a mí no me mata tanto Y Ani X Para mí le ha quitado un poco la gracia Porque la gracia de Ani Era esa parte efervescente En la salida Y un poco más de jengibre Que no a todo el mundo le gusta Y ahora para mí es un gourmand O sea es como la fase de secado de Ani Todo el rato Si os gusta esa fase de secado Os va a encantar Pero yo me quedo con Find Your Flames X Y luego con Hunter Serenways X Que también me ha gustado Y por supuesto con Buloncha X Mi tres favorita Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí este Top 10 Descubrimientos de perfumes En Exxon O top 10 Nuevos lanzamientos de fragancias No sé cómo queréis verlo mejor Todas maravillosas Todas que os recomiendo Que probéis sin duda Si habéis probado alguna Por favor Decídmelo Dejádmelo en los comentarios Decídme qué opináis Estoy loca Coincidís conmigo No coincidís Dejádmelo por aquí Y nada más chicos Le like si os ha gustado Si tenéis ideas de vídeos Como siempre también Dejádmelas en comentarios Y yo aquí me despido Que tengáis un día genial Decidme también si queréis Reseña individual De cualquiera de estas Más en profundidad O de las colecciones De Nishane O de Mask Ud Decídmelo Cuídalo muchísimo Y os veo como siempre Dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós Música Música Gracias por ver el video.